Respecto a los docentes contratados, los docentes contratados están en este caso su marco legal, los docentes contratados es la 3328. Y esta ley, la 3328, la ley que establece en materia educativa y dicta algunas disposiciones respecto a los docentes contratados. Entonces, estos beneficios que fueron otorgados a los docentes contratados están en función al decreto de urgencia 011, digamos ese es el que dio inicio al decreto supremo 307, donde se reconoce el subsidio por luto y también la CT para los docentes contratados. Entonces, los docentes contratados también tienen este beneficio, le corresponde este beneficio de subsidio por luto, ¿no? Al fallecimiento, en este caso al profesor, le correspondería a los tres mil soles al fallecimiento de su esposa, ¿no? Al fallecimiento de sus padres y este hijos. Y en el caso del fallecimiento de docente, también le corresponde, en este caso, como les indiqué anteriormente, a inaprelación, le corresponde a la esposa, si no tiene esposa, a los hijos, sino a los padres o hermanos. El monto que corresponde es de tres mil soles. Y respecto a la CTS para los docentes contratados, también, ¿no? Publicada la ley 31552, ¿no? Que tiene, en este caso, fue publicada el 11 de agosto, tendría vigencia a partir del 12 de agosto de 2022, ¿no? Modificó el literal H del enciso 2.1 y el enciso 2.2 del artículo 31728, ley que modifique el artículo 2 de la 3328. Respecto, en este caso, al cálculo de la CTS, donde establece, pues, que los profesores contratados, al momento del término de su vínculo laboral, le corresponde el pago de la CTS al 100%, en este caso, de su remuneración que percibe. Para el caso de los docentes contratados, tenemos el texto original, ¿no? Donde establecía que la compensación por tiempo de servicio al finalizar el año fiscal a razón del 14% de la remuneración mensual vigente al momento de culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis meses de servicios continuos. Pero, ¿qué es lo que se ha modificado? Ahora establece que el cálculo es en razón al 100% de su remuneración íntegra mensual, o sea, en realidad es el equivalente a la primera escala por año o fracción a seis meses de servicios trabajados. Entonces, para que le corresponde, en este caso, la CTS de los docentes contratados, digamos, la regla es que el profesor haya elaborado, ¿no?, el año anterior, más de seis meses. O sea, seis meses un día le corresponde, sí, pero si tenemos profesores que han elaborado menos de seis meses o tiempo de servicio que han trabajado, no sé, un mes o dos meses, en este caso no cumple, digamos, el requisito, en consecuencia no le corresponde el cálculo o reconocimiento de la CTS. Nosotros, a través de este oficio múltiple, el 01, que permitimos, brindamos algunas precisiones y también ejemplos para el cálculo de la CTS, tanto para los docentes como para los auxiliares de educación contratados. Entonces, tenemos acá una casuística, ¿no?, docente contratado en la CTS de Reyes con vínculo laboral desde el 1 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y con jornada laboral de 30, ¿no?, de 30 horas. ¿Cuánto le corresponde, en este caso, el cálculo? Como la norma establece, primero verifico, ¿el profesor cuánto tiempo ha trabajado? En este caso, ha trabajado 10 meses. Entonces, le corresponde, ¿no?, el 100% de su remuneración mensual que el profesor ha percibido. En este caso, en diciembre, los profesores percibieron 2.600.40 y ese es el cálculo que le corresponde su CTS. El segundo ejemplo, también tenemos, ¿no?, el profesor elaborado desde marzo hasta el 31 de octubre. Para este caso, como es de conocimiento, el año pasado, los profesores tuvieron un incremento en marzo y en noviembre. Entonces, para el segundo ejemplo, el profesor solo elaboró hasta el 31 de octubre. Entonces, para esa fecha, ¿está vigente o cuánto percibía un profesor contratado su remuneración mensual? Era 2.500.20. En consecuencia, su CTS es 2.520 porque sí cumple requisitos de haber elaborado más de seis meses. ¡Gracias!